Este es nuestro presente. Ahora, hablemos sobre nuestro futuro. Hola, me llamo Roman Masletnikov, formo parte del laboratorio experimental de Infinite Wireless y tengo excelentes noticias para ustedes. Hemos trabajado durante meses con mis colegas analizando problemas a los que tienen que enfrentarse los operadores y, por fin, hemos encontrado el modo de convertir todas nuestras investigaciones en una tecnología de transmisión inalámbrica de datos totalmente innovadora. Nuestro trabajo permitirá desarrollar el sistema de redes y garantizar una conexión segura y veloz tanto para las ciudades grandes, donde todas las frecuencias están sobrecargadas, las señales están distorsionadas y el transporte de la fibra óptica es costoso. Lleva tiempo y a veces es imposible, como para aquellos lugares a los que las comunicaciones del siglo XXI todavía no han llegado. A diferencia de muchas otras empresas, no aspiramos a mejorar continuamente aquello que ya no funciona bien. Nosotros hemos optado por nuestro propio camino, hemos tomado nuestras mejores ideas y las hemos combinado de una manera completamente nueva. ¿Evolución? No, no es algo solamente revolucionario. Estamos al borde de un gigantesco avance en la industria. ¿La mejor antena? ¿El mejor radio? ¿El mejor procesador? No es suficiente. Usted no puede simplemente tomar estas partes y construir algo completamente nuevo y esperar que sea la mejor solución que ofrezca un desempeño sin precedentes. Se necesita algo más, algo realmente innovador. Imagine una gran ciudad atendida por una red de torres celulares. Nuestra meta es diseñar una red inalámbrica con parámetros que se mantengan trabajando al máximo rendimiento, incluso en situaciones de peor interferencia. Usando simulador diseñado en nuestros laboratorios específicamente para este propósito, modelamos redes ideales empleando parámetros calculados por supercomputadoras construidas para este tipo de tareas. Es un arreglo de poderosos procesadores que trabajan juntos para modelar una red inalámbrica ideal. Para el siguiente paso, nosotros superponemos nuestros modelos a las redes existentes de otras marcas, un factor de interferencia de los dispositivos móviles, electrodomésticos y otras fuentes. Nosotros combinamos ideas y diseño, y ajustamos nuestro algoritmo de manera que consigamos el mejor resultado posible, tanto para pequeñas redes como para áreas con cientos de estaciones base. Como nosotros diseñamos y construimos esta tecnología, tenemos una gigantesca ventaja, ya que podemos colocar las ideas más prometedoras en práctica rápidamente. Nosotros probamos nuestros modelos matemáticos en la vida real, conectando nuestra antena directiva inteligente a nuestra plataforma R5000. La mejor tecnología no puede tener ningún punto débil, de modo que estamos trabajando continuamente para lograrlo. La verdadera magia sucederá cuando todos los nuevos elementos estén en el lugar correcto para crear un único sistema que trabaje en perfecta sinergia. Ese es el quinto elemento. Ese es nuestro sueño convertido en realidad. Nuestro diseño transformará drásticamente nuestro entendimiento de lo que una red inalámbrica fija realmente puede hacer. Nos permitirá obtener el mayor provecho posible de las frecuencias disponibles, simplificando el proceso de crecimiento de las redes y permitiendo a los proveedores de servicios hacer cosas que no podían hacer antes. Esto será un paso enorme a la eficiencia de las redes inalámbricas. Las redes inalámbricas serán mejores, más veloces y más confiables, incluso en donde esto parece imposible. Nuestra nueva tecnología traerá conectividad total a regiones actualmente sin servicio o completamente desconectadas. Ayudará a entregar televisión de alta definición, incluyendo los más grandes eventos internacionales. La necesidad de más ancho de banda está creciendo a una velocidad exponencial, colocando a todas las compañías de tecnología de comunicación bajo presión. Queremos que nuestro sistema realice una parte de las redes de fibra óptica. Sí, suena muy ambicioso, pero es un excelente desafío y estamos trabajando duro para lograrlo. El mundo está evolucionando y cambiando más rápido cada día. Y nuestra tecnología será una de las fuerzas motoras en este proceso. Por supuesto, ver para creer. El día que vean esta tecnología en acción está más cerca de lo que se puedan imaginar. Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para adelantar este día y estamos seguros de que lo lograremos. Así que no perdamos la conexión.